Nadie como él es muy buena persona, muy noble, muy buena gente, con toda la gente, no nomás con los hijos y los nietos. Cualquiera persona que lo conozca le podría decir, ahí es donde vivimos en la 18 de marzo. Yo no pensé que lo hubieran matado, pues lo único que hice yo, correr y ir a donde estaba, pero ya estaba tirado de mi hermana en la ambulancia. A mi hermana se la llevaron muy mal, ya me pidieron los datos de ella, mi dirección y todo, y ya más tarde, sí se tardaron los que vinieron a revisarlo ahí, y yo quería ir con él, me dijeron que no, porque lo querían revisar y no me dejaron, nomás fui y le, pues fui ahí cerquita y luego me quité, me quitaron de ahí, no me dejaron estar cerca de él. Desde que salió del hospital hasta ahorita, yo no he dejado de andar con ella para arriba y para abajo, haciéndole pues todas las terapias, cada mes va radiografía, va con el especialista. Yo lo que quisiera es que le dieran, no se me ajusta, bueno, dicen que 20 años, yo quisiera que le dieran más, y pues que lo principal que estoy yo pidiendo es que no lo dejen libre, pues lo que estoy pidiendo es justicia, tanto para nosotros como para mi esposa, que no quede, como muchos, que queden impunes y ya no se hace nada. Es difícil para todos, del más grande hasta el más chico, estamos mal ahorita, por esa gran pérdida. Lo que me dice la gente es que no me dejen, que lo castiguen como debe de ser, me aconsejan de mucha, porque es lo que merece, por lo que hizo, quieren que no vaya a quedar libre. O que digan, no, pues ya le redicimos la sentencia a 10, 12 años, no, eso no está bien. Ocupo el apoyo, el apoyo de la gente, para que esto no quede impune, sobre todo. Gracias.